Música 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 No tengo ya derecho a reprochar de nada Si nada queda ya de ti, de mi y de ayer Que fuera nuestra historia pudo ser fantástica Era dime mi amor Quien te vale falen de me Por favor, minteme Venseme Que aparezca de amor Necesito creerse Que aparezca de amor Víntame como siempre Por favor, minteme Por favor, minteme Conménceme Que aparezca de amor Necesito creerse Que aparezca de amor Oh, 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 oh no Uh, oh, oh, oh j-oh Gracias por ver el video.